No sabía de tristezas ni de lágrimas Ni nada que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura Porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Porque ahora pienso en ti Porque ahora pienso en ti Mucho más que ayer Pero mucho más Yo jamás sufrí Pero desgraciadamente Era una noche como esta Cuando te encontré Imagínate Pero tú chicas Es eBay Lo que te encontré Porque ahora pienso en ti Yу Co cl Bahn Gracias por ver el video.